Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el Éxodo. En un hecho sin precedentes, el gobierno de Colombia anunció la creación de un Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos en el país. Se trata de una decisión que busca disminuir las cifras de la migración irregular, proteger al migrante mediante la regularización e integrarlos a la vida productiva, garantizando todos sus derechos. La medida tendrá una vigencia de 10 años, tiempo tras el cual los beneficiados podrán tramitar una visa de residentes si es que deciden quedarse en el país. Colombia es el principal receptor de los venezolanos en la región. Migración Colombia estima que a diciembre de 2020, más de 1.729.000 venezolanos se encontraban en el país. Y las cifras podrían seguir aumentando ante la crisis en el país vecino. Veamos a continuación en qué consiste el Estatuto de Protección anunciado por el gobierno colombiano. Una decisión histórica en materia de migración. Colombia regularizará temporalmente a los migrantes venezolanos. Nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un Estatuto de Protección Temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. La medida acoge a quienes ya se encuentran en el país de manera irregular, que actualmente son más de 960.000. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización. Pero con el fin de desincentivar la migración ilegal, quienes entren al país durante los próximos dos años podrán acogerse. La vigencia de este Estatuto será de hasta 10 años. Y transcurrido este tiempo, los interesados en seguir en Colombia podrán optar a ser residentes. Cifras de ACNUR señalan que en la actualidad 5,4 millones de venezolanos viven fuera de su país. De esa cantidad, más de 1,7 millones viven en Colombia, muchos de ellos bajo unas difíciles condiciones humanitarias. El anuncio de Colombia de otorgar protección temporal a los venezolanos que se encuentran en su territorio por un periodo de 10 años es un gesto humanitario emblemático para la región, como usted desiste, inclusive para el mundo entero. Según Migración Colombia, a pesar de la pandemia y el cierre de fronteras, se estima que diariamente más de 300 migrantes intentan ingresar de manera irregular al país cafetero. En la práctica, con el Estatuto de Protección Temporal, los migrantes venezolanos podrán trabajar formalmente, abrir cuentas bancarias y acceder a servicios básicos como salud y educación, entre otros. Pero no significa que les abra la puerta para que ejerzan el voto en Colombia, un tema que ha generado polémica en el país. Los venezolanos esperan que el anuncio cambie sus condiciones de vida. Así reaccionaron a la medida. Si nos va a ayudar un poco más, por lo menos en nuestro caso, que estamos emprendiendo, que estamos aquí queriendo tener un negocio legal como debe ser, esto nos va a permitir poder, espero yo, acceder a un microcrédito, poder tener una vida crediticia. Y de verdad uno que, por lo menos de mi parte, yo vengo a trabajar y si se me da la oportunidad de tener un permiso así, sería de verdad de mucha ayuda. Gracias a Dios y hasta el presidente que nos da la oportunidad. Me parece bien porque así uno se estabiliza aquí como es, debido a que no estaba en la calle pasando tanto riesgo y con esta pandemia más. Pero, ¿cuál es el paso a seguir para los venezolanos que se acogerán al Estatuto de Protección Temporal? Se lo preguntamos a Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. El Estatuto Temporal de Protección es una ventana de oportunidad, quiere decir que no opera de manera automática. Cada migrante que quiera ser parte de esta gran oportunidad deberá en primer término hacer una operación de preregistro, todo por página web, por aplicaciones, tecnología. Una caracterización socioeconómica que nos permita conocerlo a profundidad para orientar política social, para apoyarlos, para generar mayores oportunidades. Y de ahí pasarán a una segunda fase que es de identificación biométrica, captura de huellas digitales, iris, todos los rasgos personales, para al final de este proceso obtener su identificación. Este es un mecanismo seguro para el migrante y para Colombia. Con esta medida, Colombia reconoce el aporte de los migrantes en el desarrollo de la economía del país y la importancia de los venezolanos dentro del mercado laboral. La decisión contrasta con lo que pasa en Chile, donde el gobierno ordenó la deportación de al menos un centenar de venezolanos que ingresaron irregularmente por la región de Colchani, un pequeño pueblo en la frontera con Bolivia, desbordado por la llegada de los migrantes, en su mayoría venezolanos. Hasta aquí inmigrantes de France 24. Seguiremos cubriendo la actualidad de la migración en América Latina y en el mundo en todas sus facetas. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan conectados con más información en France 24 y France24.com.